La Zona Cero Todos los oyentes procedemos de algo o de alguien Empieza fuerte Jesús Empieza fuerte Empieza fuerte, de algo seguro que sí De alguien ya veremos Luego tendrá que defender ese argumento Muy bien Jesús, bienvenido Pero para empezar Claro, Carlos Canales, buenas noches Buenas noches ¿Tú representas posiblemente la otra opción? Bueno, por lo menos la voy a comentar Yo no tengo la verdad de opinión sobre la reencarnación personal Por lo menos aún, dado que normalmente intento basar mis criterios en pruebas Y aunque Jesús va a aportar un montón de ellas Yo lo que voy a intentar es Intentar aportar qué dice la ciencia en las dos variantes que existen Pero además voy a centrar sobre todo En qué dicen tradicionalmente los agnósticos y los ateos sobre la reencarnación Y en qué dice la religión oficial Vamos, la religión oficial, cuando yo no digo que es institucional Sino me refiero a las religiones consolidadas Quería comentar una cosa sobre, curiosamente Sobre la postura de la ciencia ante la reencarnación Y es, cómo ha pasado entre incluso los entornos de tradicionalmente ateos Entre ser considerado como algo realmente absurdo A la curiosísima visión que están dando algunos movimientos filosóficos transhumanistas Formados por científicos a altísimo nivel en los últimos años Bueno, pues luego lo comentaremos Desde luego con Carlos Canales Por cierto, chicos, antes de empezar Las felicitaciones de todos los alumnos del curso de práctica y comunicación De esta fantástica escuela de comunicación que tenemos en el turno desde la OZ Hemos tenido la oportunidad de estar esta tarde con ellos Durante más de hora y media Charlando sobre los asuntos de la rosa de los vientos Y bueno, su devoción hacia vosotros Así que enhorabuena Vale Y procurad estar a la altura porque lo saben todos estos chicos Bueno, bueno, y nos están escuchando ahí, ¿no? Tenemos seguidor sin saberlo Yo estoy preocupado por las preguntas ante los oyentes Ya el viernes no te está preocupado Bueno, pues creedme que el nivel es muy alto entre los que nos escuchan Y te ponen un breve por menos de nada Porque incluso yo a veces, cuando los escucho, pienso que saben más que nosotros sobre el programa Ya de los polinomios Bueno, pues aquí tengo, por cierto, el último libro de Carlos Canales El pasado viernes presentamos también el de Jesús Está ahí muy bien, ¿eh? Está ahí publicando a todo el trapo Y este de Carlos Canales, pues es un libro que es muy de Carlos Muy afín a los asuntos que le gustan a Carlos Se llama La primera guerra carlista, 1833-1840 Está publicado por la literatura del grupo Maeva No, Maeva, no, Medusa, Medusa, Ediciones Medusa Y bueno, Carlos, aquí está tu libro, por fin Precioso libro, ¿no? Sí, la verdad que ha quedado muy bonito Estoy muy contento porque ha quedado muy, muy bonito Las ilustraciones de Juan Carlos Carrasco Que lo acompañan en banderas, uniformes y armas La verdad es que es muy, muy bonito ¿Es mejor el póster que el libro, Carlos? El póster lo que es es grandísimo Normalmente cuando te dicen que van a hacer un póster Te esperas un póster, algo así, una tres Que colocas en la pared Pero luego te aparecen con un cartel de cine de 100 por 70 Pues la verdad es que está bien para camiones frigoríficos Y para cosas así Es muy grande, es muy grande Es que se ve bastante Bueno, preguntarte por el contenido, claro ¿Se llama la primera guerra carlista? Corresponde a una triste época ya pasada de la historia española En la cual los españoles teníamos la costumbre Que parecía que se arraigada Nos ha ido desde el año 20 de matarnos entre nosotros Porque el siglo XIX fue el siglo de las guerras carlistas, ¿no? Sí, claramente Era un movimiento político opuesto a la corriente liberal Que triunfaba Y la verdad es que consiguieron formar una posición armada Que se mantuvo muy seriamente hasta finales del siglo Hay que... Iba a decir como anécdota divertida Que para cualquiera que se acerque el libro Y la verdad es que desgraciadamente Los estudios de las humanidades Como somos todos conscientes Han ido perdiendo en nuestro país Para desgracia nuestra Y realmente yo lo que estaba pensando Porque me lo comentó un lector Ya, que lo había ojeado Cuando estaba viéndome la fría del libro Mi propio libro Que había acabado de llegar Pues estaban comprando en ese momento Y me hizo un comentario muy gracioso Y es que básicamente lo que parecía Era un callejero del barrio Salamanca de Madrid Y tienes razón Porque desde Barista San Miguel Hasta Diez por Liel Pasando por el príncipe Vergara Que era espartero Por Narváez Son todos protagonistas O Diego de León Que está en la portada Son protagonistas de esta historia Bueno, posiblemente la primera caracalista Fue la más ética, ¿no? Si alguna guerra tiene sentido Fue la guerra guerrillera Y esa es la tradición Que la historia nos asigna a los españoles Más impactante de nuestra historia Y en razón al número de muertos Y bajas que hubo Y la formación que tenía España entonces La mayor La más sangrienta que había En nuestra historia Y una verdadera salvajada Para que la gente se hagueda Y cuál era el perfil del español De aquella época O sea, Narváez Que gobernó largamente En la primera mitad del siglo XIX Cuando estaba muriéndose Le dijo a un capellán Un capellán que tenía grado Mi general Perdone usted a sus enemigos Que respondió muriéndose Yo ya no tengo enemigos Los he fusilado a todos Los he fusilado a todos ¿Cuántas bajas hubo en esa primera guerra? Se calcula que unas 250.000 250.000 Muertos básicamente En una población que tenía Unos 13 millones de habitantes O sea, 250.000 Más o menos La mitad de las bajas Que hubo en la guerra civil española Del 36 y 39 Una verdadera barbaridad Una barbaridad Pero las dos siguientes No fueron tan significativas No, la segunda fue muy localizada Básicamente en Cataluña Fue un movimiento muy local Y la tercera Que fue una guerra dura Y que se extendió En todo el norte de España Y en todo el Levante Casi en las más zonas que la primera La verdad es que El impacto sobre la industria Las comunicaciones O el país Fue mucho más reducido Carlos, cuando dice Algún analista histórico Dice que Si se hubiese empleado El ardor guerrero Que se empleó En la primera guerra capitalista En mantener las colonias En América ¿Seguiríamos teniendo esas colonias? Yo creo que se empleó Muy parecido Lo que pasa que El problema de las colonias americanas Es que fueron básicamente Una guerra civil entre americanos Y los que defendían La causa del rey Y los que defendían Las causas de las repúblicas De hecho El envío de tropas españolas A América Fue muy reducido Y la verdad es que Lo hicieron para los pocos Que eran francamente bien No podían hacer más Y los pocos que enviaron Era lo que había Porque entre los que habíamos Perdido la guerra Hay que tener en cuenta Que la gran desgracia Que fue Que representa para España La primera guerra capitalista Es que después De una primera desastrosa Década de siglo Con la guerra de independencia Que fue atroz Y las tremendas Conflictos políticos Que siguieron A las luchas Entre absolutistas y liberales En la década de los 20 Cuando parecía Que el país se levantó Un poquito Pues los nuevos 7 años De guerra brutal Además extendida En medio de partidos De Ríos por todo el país Y bueno Yo creo que fuera Nadie lo quiere reconocer Pero para mí Lo digo personalmente Fue una de las grandes causas Del atraso español Frente a Europa occidental En el siglo y siglo Con desamortizaciones Y demás Es que se hizo todo De una manera brutal Es que el problema español Fue la violencia Esa terror Que se ha habido generando A través de la guerra de independencia Y que acostumbraron A una nación A bueno Al estar en una especie De como decía Pérez Galdós A dar gusto al dedo Vamos Salir a matar Solo por eso Si Somos de la navaja capitera ¿Verdad? Si, si Nada más aquí se ve perfecto Porque a diferencia De la guerra de independencia En el que fue brutal Era un enemigo Pues de la manera extranjero Aquí eran pueblos Enteros Que se aniquilaron Entre ellos Por motivos de odio De destinación Los clásicos De las guerras civiles Pero además En odios que se iban acumulando Año tras año Con lo cual Al final Empezó a entrar Una espiral Que no tuvo solución Bueno Hasta hace unos años Bueno Espero que con lo de la reencarnación Al final Al final Los deis al abrazo De Vergara ¿No? Un pacto previo Un pacto previo Está muy bien Pero pues aquí está Este libro de Carlos Canales Del que ya hablaremos Más extensamente Así como el libro De Jesús Callejo Los enigmas del país borroso Fíjate quién lo he dicho Jesús Sí Ediciones del laberinto Pues nuestros dos asesores Con sus libros en la calle Y eso es fantástico Para la vida cultural De este programa La próxima Es cierto que me estoy diciendo Que el símbolo De la editorial Que te ha publicado el libro Me gusta Me parece mucho A una rueda de reencarnaciones ¿No? Ah pues sí Tiene razón Realmente no Ahora me gusta Tiene razón Tiene razón Se parece la rueda de reencarnación Pues mira Nunca me ha dado cuenta Es pacasud Es pacasud Claro Como sigue símbolo Del pollo borroso Los humanos normales No lo hacemos La primera guerra cardista En 1833-1840 En Carlos Canales Ediciones Grupo Medusa ¿No? Exacto Así es el que se debe buscar Perfecto Pues ya hablaremos De este libro Bueno señores Vamos a las reencarnaciones Ya hemos visto más o menos La toma de posiciones De nuestros asesores Uno se sitúa en un lado Otro se sitúa en otro Y bueno Con algún pero Pero vamos a empezar a explicar Porque las reencarnaciones Jesús Trae a mal traer A muchos Que están continuamente Revisando estos asuntos ¿No? Yo creo que es el gran tema A debatir ¿No? La posibilidad De que exista una reencarnación Es uno de los grandes temas A debatir Uno de los grandes Enismas que tiene la humanidad Planteada Porque la reencarnación No solo con esa palabra Sino con otras Que se han utilizado De forma sinónima Pues bueno Ha estado en el sentir De todas las culturas De todos los pueblos De todas las religiones Entonces bueno Normalmente la gente Asocia la reencarnación A las culturas orientales Y piensa que es algo Del hinduismo Del budismo Del taoísmo Y que va Procede mucho antes De que estas religiones Fueran instituciones Como tal ¿No? De hecho En todas las creencias animistas Ya existía Pues ese concepto ¿No? De la reencarnación De la presistencia De las almas Y que de alguna forma Algo Permanecía ¿No? Pues inmortal Que era lo que después Pasaba de un cuerpo A otro Y a partir de ahí Es decir Esta doctrina simple Si quieres Muy animista De las culturas de tradición Pues después Se fue desarrollando Se fue haciendo más complejo En otras culturas Y ya Bueno Cuando entra en el corpus De las distintas religiones orientales Digo como son Pues las cuatro básicas ¿No? Que defienden La actividad de la reencarnación Como es el hinduismo El budismo El taoísmo ¿No? Y el jainismo A pesar de que también otras También lo defienden Con distintas variancias Distintas posturas Los cristianos no Los cristianos Lo defienden en un primer momento Y después Eso es curioso Porque formaría parte De esas teorías conspiracionistas De las que no se habla prácticamente Pero que sin embargo Sería bueno que algún día Se analizara en profundidad Porque a raíz del segundo Concilio de Constantinopla En el año 553 Y gracias a Justiniano Pues por intereses Totalmente partidistas Y políticos Que no religiosos Pues eliminó De un plumazo La creencia En la reencarnación Y sobre todo Atacó a uno de los Que más propugnaban La reencarnación Dentro del cristianismo Primitivo Uno de los padres De la iglesia Que era Orígenes Orígenes Comentaba En muchas de sus obras Que la Bueno pues La reencarnación No la demaba así Sino decía Que había una preexistencia De las almas Antes del nacimiento Que esto a Justiniano Como gran emperador Que era Pues no le satisfacía mucho Porque si esto es cierto Cualquiera puede atentar A la vida Contra la vida del soberano Y poder Volver otra vez A reencarnar Por muchas muertes Que uno le quiera dar Es decir Esa sensación De que se perdía el miedo A que pudiera atentar Contra el soberano Sencillamente Porque le iban a matar Pues ya desaparecía el miedo Si la gente pensaba Que había una vida después Pues su vida En concreto la de Justiniano Corría peligro Y bueno Y el segundo concilio De Constantinopla Que fue toda una pantomima Porque ni siquiera El Papa Virgilio Por entonces Pues estaba de acuerdo Con esta celebración Del concilio En principio era para Atacar las Doctrinas gnósticas De hecho era La herejía De los tres capítulos Pero Soterradamente Justiniano se encargó De que una serie De cardenales Casi nombrados A dedos por él Pues condenaran De forma tasativa La reencarnación Y a partir del siglo VI Ningún cristiano Vuelve a hablar De la reencarnación Y es como Una especie de anatema Y de hecho así Se ponen las actas Del concilio Hasta que en el renacimiento Y por todo Dentro del occidente Me estoy refiriendo Pues se vuelve otra vez A instaurar un poco Esa concepción De la reencarnación Pues con unos resultados Bastante paradigmáticos Porque algunos De los que defendía Como era el líder Yordano Bruno Pues ya ves como acabó En el ánimo existente Que fue quemado Entre otras cosas No solo por eso Y así se mantuvo Hasta que este concepto En occidente No se habla Pues hasta bien Entrado en el siglo XIX Antes hablaba Con otros términos Ahora bien Epsincosis O de la transmigración De las almas Pero como reencarnación Hasta el siglo XIX No se vuelve a instaurar Y bueno Pues a partir de ahí Todas las doctrinas Esotéricas Teosóficas Hasta como no El nuevo movimiento Esta de la nueva era Que de alguna forma Ha relanzado Todo este concepto Y estas creencias De la reencarnación Nuestro cuerpo físico Muere El alma se libera Y toma posesión De una nueva carcasa De un nuevo cuerpo Pero claro Carlos Aquí vamos a atacar Si te parece En la época De la guerra carlista Había 13 millones de almas En la actualidad Tenemos 40 Hay una buena cantera De almas por ahí Si parece ser Que las almas Son infinitas Y se van creando O vienen de otro lugar Si crees en la reencarnación En función del número De habitantes La teoría científica Dice que la reencarnación Dentro de los entornos culturales Que por cierto Quería comentar sobre eso Que hay dos frases De Jesús que le encantan Unas bien conocidas Luces populares Y otras culturas de tradición Culturas de tradición Es muy correcta la palabra Bueno Las culturas de tradición En la del fenómeno La reencarnación Tiene que ver con la naturaleza Con el entorno Con el entorno Del grupo Del grupo recolector Primo y genio En tanto que La consideración De la reencarnación Como solución posible A la angustia humana Porque ser humano Es un ser angustiado Fundamentalmente Con algo tan obvio Como la muerte Se basa fundamentalmente En la injusticia Es una percepción De la injusticia Es decir ¿Por qué hay nacimientos Tan desiguales? Bueno Para poner un ejemplo brutal Es decir ¿Por qué por 12 kilómetros Yo nacco en Europa Mercado común O en el norte de África Marruecos? Bueno Ante hechos tan evidentes Tan injustamente evidentes Que te pueden determinar Todo tu futuro Las culturas Desde hace muchísimo tiempo Se plantean Que algo no va bien En el plan cósmico Algo falla Claro Ese algo podría tener Una solución Si En función de una determinada conducta O de cualquier otro tipo de hecho Porque hay muchísimas variantes Las almas nuestras Al morir Aunque fueran inmortales No pasaran directamente Un plano superior O pasando un plano superior Lo hicieran Mediante la encarnación En otro cuerpo Esto ya muy sofisticado ¿Te refieres a una segunda oportunidad? O tercera O cuarta O quinta O mejor A un grado de evolución Cualquier explicación puede valer Lo que dice con esto Es que no existe Y bueno Y ahora Jesús empezará a citar Intentos de explicar La reencarnación científicamente No hay ninguna prueba De la reencarnación Fundamentalmente Porque no hay ninguna prueba De la existencia del alma Como era que el libro De Cuddy Ross 20 casos sugestivos De la reencarnación Entonces como no hay Una prueba real Real de la existencia Como tal del alma Que el ser humano Tenga una vida eterna Pues la verdad es que Claro es muy difícil Probar lo contrario Pero dentro Dentro de las teorías De la inmortalidad del alma La verdad es que la reencarnación Ofrece una solución muy buena A los problemas elementales Que cualquiera se plantea Al ver el mundo Porque si no Si alguien es creyente Y diría bueno Esto que pasa Somos como hormigas Una persona muy desgraciada En esta vida Puede decir bueno Espero a mi siguiente Recuerda Incluso fíjate Una afortunada Dice porque yo tengo suerte Dado como está el mundo Jesús conoce la India Creo que es aterrizar allí Y dices bueno ¿Qué pasa? Entonces claro ¿Qué explicación puede tener todo esto? Pues una de las explicaciones Sería que en realidad Nosotros al morir No pasamos a una vida Fuera del cuerpo Sino que a lo mejor Tenemos una segunda Por un lado Tercea o cuarta Que nos obliga a reencarnarnos Y ahí hay todo tipo de variantes En otro ser humano En un ser superior De otro estilo En un animal ¿Por qué no? Claro En el momento En que la explicación racional De ese tipo Solucionara el problema De la injusticia en el mundo Todo empezaría a tener Un poco de lógica De hecho Y puedes decir que oficialmente La iglesia católica Por supuesto no reconoce La reencarnación Desde el siglo VI Pero En una encuesta Que se hizo hace un par de años En España Pues sorprendentemente En una población Que se declara católica El 96% Católica El 69% Estaban convencidos De la reencarnación Y es un contrasentido Porque en el más allá Tenemos de nuevo el paraíso Efectivamente Es un contrasentido Para la sociedad católica Absoluto Y sin embargo La gente está convencida Porque es de las pocas explicaciones Que quedan Explicaciones Explicaciones del subprociente humano Pero a un cristiano A un cristiano Que creen en la reencarnación Que creen En la resurrección De los cuerpos Realmente Dentro de Bueno De la absurdez De estas creencias Jesús ¿Sabes por qué? Porque tenemos una sociedad Cuantificadora Y que lo mide todo Claro Esto no lo puedes medir Y cuantificar La resurrección Es muy sorprendente Porque te ocurriría adelante Claro Díselo a un palestino ¿No? Dile que no hay ríos de leche y miel Y que no hay 72 julias Esperándole Claro Y que tiene que volver otra vez A la fe Lo cual ha tocado Uno de los principios básicos Es decir, la religión Como manipuladora De creencias Y se está hablando De la religión No sus principios básicos Sino la institucionalización Que se hace la religión Pues para precisamente eso Para subyugar A determinados pueblos Y después Pues la cantidad De Sarta de mentiras Porque hay que decirlo así Que el subyacen En muchísimas religiones Y no estoy hablando De las cristianas Sino de todas Pero absolutamente todas Que se han ido incorporando A lo largo de los tiempos Pues cuestiones Muy convencionalistas Esto de Justinano Que nos está comentando ahora Es así O sea, se hizo Pues por unas cuestiones Políticas Y para que no se Cometiera un Un recidio casi ¿No? Sino que otras veces Lo que se utiliza en las religiones O bien para infundir miedo El miedo se sabe Que es uno de los sistemas Más paralizantes Que puede tener un ser humano Y por lo tanto Se le puede manipular Y cuando hablo de un ser humano Estoy hablando también De todo un pueblo De toda una cultura Entonces La religión Si tú a la gente Le amenazas Con castigos eternos Con infiernos Y con situaciones Pues bastante tremebundas A la gente Eso le vas a atemorizar Y te van a hacer Todo lo que yo Lo que quiera La institución En este caso Los sumos sacerdotes Pero realmente Por ese miedo Al más allá Que es un miedo todavía Mucho más poderoso Que al miedo físico Porque estamos hablando Ya de un miedo subjetivo Un miedo Que es a lo desconocido Y eso se sabe Además Dentro de psicología Que produce muchísimo más miedo Que una tortura Que tú estás viendo O un peligro físico Que tú estás controlando Así que la reencarnación No me extraña Que en algunas culturas Como la India Por ejemplo Lo que lo aceptan Desde siempre Sin embargo Sea uno de los sistemas Que está Subyugando mucho más Al pueblo Por el sistema De las castas Pero claro Cuando hablamos De la reencarnación Hay que hablar también De otros conceptos Afines a la reencarnación Dentro de la cultura hindú Uno es el de las castas Que consideran Que el que se ha portado Bien en su vida Pues va a reencarnar En una casta superior Y eso lo tienen Muy asumido Y ya no te digo Los intocables Que ni siquiera son castas Totalmente descastados Y esos Su máxima aspiración Es reencarnarse alguna vez En alguno de una casta Aunque sea una casta inferior Subida división Claro Pero quédate Lo penoso que es Y de alguna forma Bueno pues lo consolador También que es Esta creencia Para los hindúes Pero También alrededor De esta Creencia religiosa Insisto Lo de la creencia Porque como bien decía Carlos No estamos hablando De algo que se pueda demostrar Es una creencia Te lo crees O no te lo crees Y bueno Y más o menos Te puede convencer Y te puede explicar Algunos de los enigmas Que nos planteamos Al ser humano De pues que estamos aquí Porque unos tienen desgracias Y otros no Porque unos tienen buenas Y otros no De alguna manera La teoría de la reencarnación Es bastante consoladora En ese sentido Y te lo puede explicar Pero no olvidemos Que también la reencarnación O la no creencia La reencarnación Ha servido también Para manipular Determinadas creencias básicas De los creyentes Después Jesús y Carlos Van a contar Los oyentes De la Francero De la Rosa de los Vientos Pues un buen número De casos Como dirá la doctora Ross Sugestivos De ser considerados Como reencarnaciones Sí, pero entonces Digamos Carlos Según se ha contado Jesús Que hay cuatro grandes religiones Que consideran El asunto de la reencarnación ¿Y cómo se prepararían? ¿Y qué pensarían? ¿Cómo pensarían un budista, Carlos? Claro, bueno El budismo en sí No es una religión Porque el budismo Es una forma de vida Que marca unas conductas de vida Entonces el papel de la reencarnación Bueno, porque Acabamos de decir ya Que el cristianismo no lo reconoce Y en el islam es indiferente Porque el ocasionalismo islámico Tiene una especie de paraíso Que se alcanza No exactamente Por el mismo camino Que en las religiones cristianas Contra sus creyentes Sino en función Como sabes De determinados tipos De modos de conducta Y tipos de acción De hecho el ser islámico Ya es una garantía En principio para llegar al paraíso En el caso del budismo Como faceta de conducta en la vida No está necesariamente opuesto A la reencarnación De hecho vamos De hecho se supone Que los lamas Que es bien conocido Se supone que se reencarnan En un niño Que es descubierto Porque se le hace Una serie de preguntas Interrogatorios Donde él responde Como hubiera respondido El lama Y prueba de una manera Clara su existencia Un niño español Sí, claro Es el caso más conocido Porque es el que es más atractivo Para Hollywood Que se ha reproducido De manera muy habitual Perdona, pero a Jesús y a mí Nos hicieron las pruebas Lo que pasa es que no las superamos Bueno, la verdad es que Españamos casi todos los objetos De todas maneras Tiene que darse entre budistas Normalmente Entre los budistas Se perpetraron de esa al poquito No, el niño El niño era de una familia budista española Sí No, el niño español No era un niño Aquí de Católica Las alpujarras De cargar a la vena Que debes ejercer pintoresco Pero bueno Pero de hecho es así Bueno, ahí ya le hagan algo De propaganda Ahora los budistas me pegarían Sí Pero la verdad es que Es mucha casualidad Que de repente Empezaran a brotar los lamas En Estados Unidos En Canadá En Europa Occidental En los giras Sí, es curioso Es curioso La verdad es que La religión siempre mezclada Política por ley Es inevitable Con lo cual Bueno, pues eso no lo vamos a discutir Quería contar antes Una cosa muy curiosa Para ir centrando a los oyentes En la visión contraria Esto es una defensa Del paraíso cristiano Y judío El que es el mismo El paraíso judío y cristiano En cierto modo islámico Pero defendido por un científico Que es un científico Y por supuesto Niega la reencarnación No es un problema Además no la examina Porque lo que defiende científicamente Es la existencia del paraíso final Es Frank Tipler Autor de un libro Un bestseller en Estados Unidos En círculos científicos Que además ha generado Una enorme polémica Está editado en España En Alianza Editorial Es un libro que yo Le tengo la adorna de biblioteca Porque no consigo leerlo Es imposible Es un libro de física De un libro Que raro Tú no puedes leer este libro Yo soy de letras Entonces este libro Afortunadamente Tiene una introducción Pues no sé Para gente como yo De unas 200 páginas Que afortunadamente Se pueden leer La verdad es que es de eso Para que los que no pueden Entrar en el tema De alta Alta De física Puedan entender Por lo menos cuál es el planteamiento Frank Tipler Escribió un libro Que se llama así La física de la inmortalidad Tipler considera Que el alma Es inmortal Pero no porque lo sea el alma Porque él no aborda El problema de la existencia Como tal del alma Sino que Intenta demostrar Matemáticamente Que en relación Con la estructura Y las estructuras Reconocidas Oficialmente Del cosmos El final del mundo Conduciría A un infinito Paraíso En el cual Toda la existencia infinita Se sumaría En una existencia infinita Que es la del creador de todo Bueno Es así dicho De manera resumida El resumen de las 200 páginas Pues te lo agradezco Es imposible Intentar explicar La filosofía Tipleriana Es complicado Pero Ha causado un gran impacto En Estados Unidos Porque es la primera vez Que un grupo de científicos Porque ese autor de la obra No está solo Defiende la existencia De un parís heteronal Pero desde un punto de vista Matemático Tiene muchos enemigos Muchos enemigos De los grupos agnósticos Y ateos Sobre todo De la alta ciencia Norteamericana Pero al mismo tiempo Generó Y es muy curioso Un curioso Efecto De simpatía En uno de los De los grupos De investigación O de desarrollo filosófico Más sorprendentes Que hay ahora mismo En el mundo Que ha llegado A la conclusión De la posibilidad De reencarnación Pero aún no creyendo En la existencia del alma Lo cual es algo fascinante Que son los estropianos Los estropianos Este Carlos Es tremendo El impacto del libro Debe ser tremendo Sobre cuando se cae En la biblioteca Con 200 ases Porque estoy diciendo Bolsillo Bolsillo Bústica Bueno pues planteado Está el asunto Sobre la reencarnación Y después nuestros asesores Jesús Callejo Y Carlos Carnales También nos van a plantear A vosotros Algunos casos Que pueden ser importantes Hablamos de reencarnación Espero que os guste Espero que lo escuchéis Con agrado Y a ver si estáis Vosotros también a favor O en contra de la reencarnación ¿Qué cosas pasan en la zona cero? Llega la información Nos ponemos al tanto De la actualidad Y después regresamos Con nuestros monográficos Y con el asunto central De la noche La reencarnación La rosa de los vientos Aquí estamos en nuestro monográfico Zona cero Nos hemos posado al tanto De la actualidad Y seguimos con Carlos Carnales Jesús Callejo Hablando sobre reencarnación O como bien apuntaba Jesús Renacimiento Que también sería otra forma De decirlo Yo creo que sería lo más correcto Porque cuando se habla De reencarnación Bueno La verdad es que esta idea Sugiere que el alma Encarna en un cuerpo físico Mientras que Todas las dos ciencias Tradicionales Lo que contemplan Dentro de esa rueda De reencarnaciones Pues es como un paso Sucesivo Del ser El alma Por diferentes estados De existencia Incluyendo los no corporales Por lo tanto La palabra correcta Sería mejor hablar De renacimiento Más que de reencarnación Y otro de los errores Por ejemplo Que también se manejan Y barajan bastante Cuando se habla de la reencarnación Es que realmente No se reencarna Nuestra personalidad Es hablando de lo que es Un poco la doctrina Pura y dura De la reencarnación No se reencarna Nuestra personalidad Tal y como Nosotros la entendemos O por lo menos Tal como la entiende La psicología moderna Porque la percepción del yo De verdad es que Es una mera ilusión Y por lo tanto El principio de que se reencarna No es el sujeto personal Es algo que trasciende Pero hay mucha gente Que piensa y dice Ah bueno Nos encarnamos Por lo tanto Pues si yo soy De tal característica Pues volveré así A ser de esta manera Mejorado ¿No? Yo creo que una versión mejorada Y por último Otro de esos errores También que se deberían Bueno pues poner aquí En entredicho Es que Cuando se habla de la reencarnación También se habla de la ley del karma ¿No? Ya sabes que un poco La ley del karma De forma muy genérica Muy genérica Que lo defiende el hinduismo Y el budismo sobre todo Pues es el principio De la causalidad universal ¿No? También puedo entender Como la ley De la retribución Es el conjunto de acciones Que hemos hecho en el pasado Que nos condiciona A nuestro presente Aunque el destino Entre comillas Pues sería una cadena De efectos de acciones Cometidos con anterioridad En otra existencia Eso sería un poco La ley del karma Bueno Pues cuando se habla De la ley del karma Pues no es una especie De justicia divina Como el genio también Que piensa Bueno pues es que la te la paga Si tú fuestes un tirano En una vida pasada Pues ahora serás un esclavo Y correspondientes A otras que son absurdas Sino que realmente Estamos hablando De un principio natural Cuyo símil Fíjate Lo podemos encontrar En el campo de la física En la tercera ley De Newton La tercera ley De Newton decía Bueno que es el principio De la acción y la reacción Básicamente decía Que siempre que dos cuerpos Interaccionan La fuerza que ejerce El primero sobre el segundo Es igual y opuesta A la fuerza ejercida Por el segundo sobre el primero Bueno pues esto Que es una ley física Sería casi aplicable A la ley del karma Que es una ley metafísica ¿No? Pero que bueno Para que veas un poco Que eso de lo que está arriba Es lo que está abajo Esa ley del equivalión Pues también se corresponde Con esto Por lo tanto yo creo Que esos tres errores Si los tenemos en cuenta Nos servirá para clarificar Algunos de los conceptos De la reencarnación Mira que me pasa yo Toda mi adolescencia Explicando la tercera ley De Newton a Básicas ¿Por qué era que se tirara? Sí, sí, pero nada No me querían creer No me querían creer El tipo de relación Es la ley del karma Que restre Entonces Carlos ¿Qué debemos pensar De las regresiones hipnóticas? La regresión hipnótica Tiene de principio Un problema Y es que Se ha hecho un abuso Excesivo de ellas Con lo cual El nivel de control Que se dice Toda prueba científica La regresión hipnótica No está nada claro Ahora vamos a hablar En principio Solo de los que creen En la reencarnación Es decir Que se pudiera ver Atrás de la regresión hipnótica El pasado En otra vida De esa persona Bueno, ante todo ¿Qué es lo que se ve? Es lo que no se sabe ¿Por qué? Incluso en los que están convencidos De que la regresión hipnótica Permitiría ver otras vidas No tienen tan claro Que las vidas que se ven Son las de esa persona O no tanto Una especie de memoria genética Que el ser humano tiene Que está relacionada Con el entorno De percepción De lo que han sido Sus antepasados físicos Reales Una especie de memoria De ilusión O de generación De una especie de producción visual De lo que fue Un entorno anterior Y aquí quiero poner Una anécdota muy divertida Un grupo de estudiosos británicos Realizó un estudio Sobre regresiones hipnóticas Entre Bueno, entre nacidos En el Reino Unido Entre 1980 Y 1985 Y bueno Llegó a una conclusión Muy diferente Muy divertida Ellos se centraron En todos aquellos Que en su regresión hipnótica Decían haber vivido En la época De la guerra de los 100 años O de la guerra De los dos rosas Es decir Entre 1340 Y 1480 Aproximadamente Que la blanca se lo veía Pero a ver En aquellos tiempos En aquellos tiempos El 95% De la población De lo que es el Reino Unido Y de lo que era el Reino Unido De lo que ya sea El Reino Inglaterra Y Gales o Escocia Eran campesinos Analfabetos Y tenían una esperanza media De vida De 30 años Bueno El 85% De los Que habían hecho Una regresión Habían sido Nobles Príncipes O altos personajes De alcurnia Está todo dicho O sea que solo se arrancaran Conclusión Solo se arrancaran A los nobles Claro En la regresión Había millones de nobles En la regresión Todo el mundo Se ve caballero o princesa Cuando en realidad Era paleto campesino Y muerto de hambre Ese factor Quiere decir Que influye más En las películas de Hollywood Sobre la edad media Que la realidad Debemos pensar En esa memoria genética Últimamente Los que creen En que de verdad La regresión Y en principio Hay que tenerla en cuenta ¿Por qué no? Si se hacen condiciones aceptables ¿Por qué no va a manifestarse Una posible realidad? Tienen tendencia a pensar Que los Los efectos Es decir El niño Es capaz de heredar A través de la madre Vivencias De su pasado Pero no solo el paso de la madre Sino de incluso Antepasados anteriores Eso es muy atractivo No solo es atractivo Es que parece que es real Pero que de alguna manera Los niños cuando salen al mundo En el proceso de aprendizaje Del contacto con la realidad De la luz Y del contacto con la violencia De la realidad Van perdiendo Ese poder Que desde luego A partir de los 4 o 5 años Que curiosamente coincide Cuando dejan de ver amigos invisibles O de ver duendes 7 años Exacto Se van adaptando De tal manera Por alguna manera Al denso mundo nuestro Que pierden esa capacidad Yo vi sobre eso Una cosa que me llamó Muchísimo la atención Y es que decía simplemente Si tú colocas 550 españoles En una fila No es mucho No es mucho En distancia En espacio Incluso si vas andando A lo largo de la fila En 550 españoles Pues no te parecerá gran cosa Pero el 550 antepasado Es tuyo Y estás en los tiempos de Aníbal Claro Es interesante Es muy interesante 550 antepasado Y vuelves a los tiempos de Aníbal Pero es que 1400, 1500 Y estás ya En el Neolítico Pues es esto que nos cuenta Carlos Pero claro Jesús Antes volvemos a hablar A las religiones Claro Preguntarte por si hay mucha casuística Pues claro Si tenemos cuatro Religiones mayoritarias Y crees una ranca nación Hay miles Millones de casos Sí, lo que pasa es que Fíjate Donde mayor número De casos espectaculares Se han encontrado Se han estudiado Y hasta se ha demostrado De posibles reencarnaciones O lo digo conscientemente Es en lugares Donde se cree la reencarnación Donde se cree Sí O sea Es una Es una tendencia Que existe La casuística Sobre casos de reencarnación Donde Bueno Pues esta idea Surge O por lo menos estos casos Surgen en los países Donde la reencarnación Pues es un hecho Para ellos totalmente afectado Y estoy hablando del Tíbet De Nepal De Birmania Y por supuesto De la India Y de hecho Bueno Pues estos recuerdos espontáneos De vidas pasadas Experimentados por los niños Porque muchas veces Estamos hablando ya De casos de niños Para mí muy espectaculares Un poco en la línea De lo que estaba diciendo Ahora Carlos Pues son los más llamativos Porque no hay Bueno Pues una Tendencia Ya en ellos A la hora de De inventarse nada Sino Son recuerdos Espontáneos Que surgen Hasta el punto Que incluso En Birmania A todos estos niños Que recuerdan Sus vidas pasadas Se les llama Con un Bueno Tienen una Demeración de grupo ¿No? Se les llama Los Binsa Con W Se considera ya Que son niños Como muy especiales Que han nacido Como con ese Hilo Conductor De sus vidas pasadas No roto Que es lo que dicen Un poco Estas teorías De reencarnaciones De cuando naces Realmente pierdes Un poco Hay una tabula rasa De tu mente Y pierdes Ese contacto Ese recuerdo Y por lo tanto Después a través De una serie De técnicas De regresión Hipnótica Y sofrológicas Pues podría recordarlo Y estos son los argumentos Que se den a favor Carlos acaba de comentar uno Pero sabes La gente que defiende La reencarnación Pues comenta Que bueno Hay determinados Síntomas Y elementos Que irían un poco A favor De su creencia Uno serían Los fenómetros Del Deyaví Por ejemplo Deyaví Ahora que dices Lo de Birmania Pues me estoy recordando De esos dos gemelitos De 12 años Que son líderes guerreros Y considerados Por su tribu Como dioses Claro Efectivamente Sería un caso así ¿No? Serían estos Serían dentro De estos llamados Winsa Que llaman ellos Son casos tan ¿Cómo te diría? Con tantas evidencias Que realmente No dejan ninguna duda Y te cuento uno Que a mí me parece espectacular No ocurrió en Birmania Pero ocurrió en la India Y es el caso De Santi Dey Santi Dey Es una niña Que nació En octubre De 1926 En Delhi La India Bueno Esta niña La pusieron por nombre Santi Deyaví Y a muy temprana edad A los tres años Ella empieza A tener recuerdos Muy vívidos De una existencia anterior Y se lo comenta A sus padres Pero con cantidad de datos ¿No? Les abrumaban Y más o menos Estaba diciendo Que en una existencia anterior Pues Que vivía En una ciudad Muy cercana a Delhi A 150 kilómetros de allí En Mutra Pues ella Tenía otro nombre También era niña Y se llamaba Luz Bueno, era una niña Era una mujer En ese caso Y que había permanecido En la casta Choban Una de las castas Intermedia Y había contraído Nupcias Con un comerciante Un corte de telas Con el que Según dijo Había tenido Varios hijos ¿Esto lo dijo Con tres años? Con tres años Entre muchas más cosas Bueno, no le dieron importancia Los padres Dejaron pasar el tiempo Bueno, estas cosas Pues Padre que son muy habituales La fantasía de los niños Y a ver qué ocurre Y lejos de que se le olvidaran Estos casos Estos datos Que espontáneamente Surgían en su mente Pues Cuatro años después Es decir Cuando ella tenía siete años Sus recuerdos Empiezan a ser Como mucho más insistentes Hasta el punto Que los padres Dicen Bueno En fin La niña ya nos está aportando Tales datos De la localidad Donde nació De la casa Que decía Que además Las paredes Eran de color amarillo Del marido Que tuvo Que se llamaba Quedarnate Ya no sabía Por supuesto el nombre De una serie de cosas Que dijeron Bueno, pues Vamos a acertarnos Realmente a esta localidad A Mutra Que en total está A 150 kilómetros de Delhi Y vamos a comprobar Si realmente lo que dice Es cierto Y así fue Y bueno Por supuesto Esta preocupación de los padres Será lógica Y quisieron salir de dudas Hasta que punto Había algo de realidad Algo de fantasía Y ahí van Los padres de Santi Deciden llevarla Antes a un médico El médico Pues corrobora Lo que los padres intuían De que posiblemente Haya una verdad En todos los datos Tan espectaculares Y tan pormenorizados Y van allí Y van allí Una serie como de comisión Hasta el punto De que La intentan gastar Como No una broma Pero ponerla a una prueba Y es que Cuando llegan al pueblo La niña Inmediatamente Reconoce La casa Donde ella Había habitado Anteriormente Con el nombre De Luz En fin El nombre De la mujer Que murió Y fueron datos Que recordó Posteriormente Que murió Cuando dio A Luz A su cuarto hijo Y la trampa Que le intentaron poner Es que La abre Por la calle Se encuentra Con alguien Que supuestamente No tenía por qué conocer Diciendo que era Un comerciante Una cosa así Y justo Esa persona Que en teoría No tenía que conocer La identifica Como su marido Como su marido En la vida anterior Que era Quedarnat Así es como se llamaba Por el que había Tenido tres hijos Y que había muerto En el cuarto Claro El marido Que estaba ya casado Con otra persona Pues desde luego No reconoce a la niña Para nada Pero le empieza a ver Tantos datos Le empieza a decir Tantas intimidades Que tenía Hasta le dice Dónde guardaba Sus anillos Y sus Bueno Pues objetos Más preciosos Que desde luego Todo el mundo Se queda De claro De hecho Cuando Pedarnat Llamó a la puerta De su casa Pues Santi Santi Dice que lo reconoció Inmediatamente Como dicen las crónicas De la época Como el esposo Que había tenido En la supuesta vida anterior Entonces Esa trampa Que le habían preparado Porque era el que No tenía que haberle reconocido Porque se le habían presentado Como un comerciante Por lo reconocer Como marido Y ya te digo Fueron tantos datos Que el comité de investigación Reunido para la observación Y verificación Del caso Porque realmente Fueron médicos Fueron personal Pero bueno Ya el caso Había rebasado Los límites De su aldea Y habían llegado hasta allí Que levantaron Bueno Pues una especie de acta Casi notarial Donde Dijeron perfectamente Que todos los datos Que ellos habían contrastado Eran ciertos Que correspondían Paso por paso Con lo que Esta niña había descrito Y que no recordaba Se trata que cuando le presentan Los tres hijos Que ya eran muy mayores Los va reconociendo Además con sus nombres Y el que no reconoce Es al último Porque el último Es cuando ella muere Bueno Pues Cuando muere Su anterior Personificación Que era con el nombre De Luzky Muere Un 25 De octubre De 1925 Es decir Cuando muere Y cuando nace Pasa un año Por lo tanto Y es un dato curioso Que me llamó la atención Cuando lo investigué De hecho Publiqué un artículo En este caso De Santideri Pues realmente Permanecer en limbo Tres meses A los nueve meses De embarazo Porque realmente Se sabe que murió En octubre del 25 Y en octubre del 26 Es cuando vuelve A la luz A la vida A la tierra Con otro nombre Y solo a 150 kilómetros Esto es uno de los casos También bastante llamativos Porque los que se vuelven A reencarnar Con una rapidez Tan pasmosa Suelen elegir Sitios cercanos Suelen pertenecer A la misma religión Y suele incluso Pertenecer a la misma etnia O en este caso Pues al mismo clan O a la misma casta Este caso tan espectacular Carlos Así que un comentario Sí Bueno Este caso Que además es muy famoso Y alguno más Que hay de este estilo Lo que ha significado Para la ciencia occidental Es lo de siempre No se lo creen Punto Nunca dan explicaciones No dan explicaciones Realmente a mí Me recuerda mucho más A los asuntos de sincronía De fortiana Es decir Da la sensación De que es como Si se te hubiera escapado Dentro del plan cósmico Pequilla detalle Y te das un pequeño detalle Que te hace pensar Y son esos detalles Que te hacen pensar Y que te hacen tener La sensación De que la realidad Y el mundo Y el universo No son exactamente Como lo vemos Sí Pero tampoco vamos a entrar En absoluto Claro Claro A quien se ha hecho pensar Es a los que Empezaron a investigar Las posibilidades De la existencia De la reencarnación En serio Sin crear en el alma Lo cual lo dejó De interesante Marvin Minsky ¿Cómo? ¿Cómo sin crear en el...? Ahí vamos Ahí vamos La ciencia occidental Una cosa es España Otra cosa es la ciencia occidental La ciencia occidental Tiene un genuco Que no es muy agresivo Sí, no Es que esto es interesante Porque a veces se olvida Que hay elementos punteros Dentro de la tecnología De la ciencia Que por alguna razón No se les escucha O si se les escucha Porque si tienen acogida En las revistas científicas De divulgación Que se editan en España No suelen ser Conocidos del público Aunque sean revistas A veces De gran tirada Voy a citar tres nombres Marvin Minsky Que es uno de los líderes Del Instituto Tecnológico Massachusetts Eric Dresler El mayor especialista mundial En ganotecnología Es decir En máquinas De tamaño molecular O microscópico Y Hans Morave Que es el director Del sistema de robótica avanzada Del Instituto Carnegie Mellon Son actualmente Tres de los Cinco o seis líderes Del movimiento extracional En los Estados Unidos Ellos no creen En la existencia del alma Ellos partieron De una base atea Es decir Partiendo del ateísmo Y los avances de las ciencias Ellos niegan la existencia Ya desde los años 70 60 De fuerzas vitales En el cosmos Creen que la La fuerza vital O el alma Lo que hay es lo que hay No existe Pero Desde ese punto de vista Son meramente ateos Es decir El ser humano Estaría formado En una máquina bioquímica Muy compleja Que vive en un planeta En un entorno especial Y que no tiene más Que lo que tiene Pero Venía el pequeño problema Y fíjate que ejemplo Más fantástico Por su Marvin Minsky Para hablar de una cosa Que ellos lo llaman Conciencia Conciencia transportable Pero que lo puedes llamar Como quieras Consiste en lo siguiente El ejemplo es genial Si el ser humano No tiene nada No trasciende Y es una mera máquina bioquímica ¿Cuál sería su comparación Con una máquina de silicio? En vez de una máquina de carbono Pues un ordenador Un ordenador tendría cuatro partes El hardware es evidente Es el cuerpo Es el soporte físico El procesador es el cerebro Puede ser mejor o mayor O peor Pero está claramente Orientado a controlar El soporte físico Muy bien ¿Dónde está el software? El software No está formado por átomos Está formado por bits Y nadie discute su existencia Ningún científico del mundo Pues ya está Ahí tienes al alma ¿A dónde estás? Ellos empezaron a llegar A la conclusión De que la utilización De las técnicas cognitivas De la nanotecnología De la ingeniería genética Y la biología molecular Podía conducirles En un plazo De un tiempo A los seres humanos A hacer lo que ellos llaman La descarga Es decir La capacidad de volcar En una matriz sináptica La conciencia O el alma O como lo quieras llamar De una persona Si eso se llegara a hacer El ser humano Alcanzaría la inmortalidad Mediante la autoreencarnación De su matriz sináptica Y con su conciencia Y su memoria En soportes De vida futuros Biológicos O no Caramba Eso es estropianismo Es que es emocionante El estropianismo No es una promencia El estropianismo Es absolutamente En serio La forma de conseguirlo Es muy variada En fin El gente como Marvin Y yo como Moravec Confían en la robótica Dresden en la nanotecnología En la tasa Vitamor En la biología molecular Y en la genética Hay miles de formas Y ellos consideran Que la existencia humana Debe desaparecer Están formando Un movimiento político Que en cierto modo Es un trivialismo Llevado a su esencia máxima Sería el abandono De la individualidad absoluta Donde tu objetivo es Dejar de ser un ser humano Para pasar a ser otra cosa Esa cosa se llama Pos humano Y por lo tanto Su filosofía Que hay varias variantes Se llama en general Transhumanismo Transhumanismo Entonces ¿Qué no es? Esa es la generación De la reencarnación Sobre soportes de vida Que no tengan por qué ser Necesitadamente de carbono Sino por qué no desinicio Con lo cual Los seres humanos del futuro Una vez que hubieran descargado Su software, su alma Podrían utilizar soportes de hardware Y procesadores de tipo distinto Y antes de posibilidad No me extraña Que luego yo vaya a dar Por ahí charlas Y me agrumen con preguntas Que no puedo entender Está muy bien Para que nuestros pianos Se cargan La idea básica De la reencarnación Es la mejora Sí Rápido ¿Sabes por qué no? Que es que el límite Del alma uno Y la conciencia Es que ocupen El universo entero Sí, pues bueno Carlos Eso está muy bien Pero Jesús Tú y yo Que somos todavía Los románticos De la zona acero Saca de ese zurrón Saca un caso espectacular Para darle a Carlos Y que se entere bien Saca el de Patton Hombre El de Patton Además por lo conocido Del personaje Bueno, es de uno De los que hay que sacar Y hubo también Un caso célebre Que era el caso De Brady Murphy Que se hizo película Además, ¿no? En este caso Que después si nos da tiempo Pues lo resumen un poquito Pero vamos, el de Patton Ya no estamos hablando De un caso de reencarnación Porque lo de Patton Era... Esa es Carlos, nuestra alma secreta También Era una bestia parda En todos los sentidos ¿No? Sí Y si llama la atención Que un militar Militar de alta graduación Pues creyera en estas cosas Normalmente Bueno, pues parece que está Más reducido Pues a campos Más de filosofía De literatos Y por supuesto De religiosos Pero un militar Un militar culto 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 No era un bruto Como vosotros no lo han dicho No, no Era un bruto Pero era una bestia parda Lo que era En fin En la batalla Desde luego Ahí no tenía ningún tipo De escrúpulo Y era el primero Que daba la cara ¿No? Pero... Y además En sus comportamientos Bueno, tuvo hasta denuncias De cómo trataba a sus soldados En una forma tan peyorativa Y humillante Que desde luego Daba la impresión De que no tiene Demasiados sentimientos Pero bueno Era una persona culta Eso es cierto ¿No? Sí Lo que llama la atención Esos que solo sirven Para la guerra ¿No? Sí, sí, sí Era un homus Delicusus Total Vamos Y ya tengo Lo que llama la atención Porque Pues es verdad Que cuando alguien Quiere reencarnarse Y se lo inventa Pues si quiere reencarnarse Siempre Es un gran estércida militar Y de ahí La cantidad de Napoleones Que hay sueltos por ahí ¿No? Teopatras hay miles Hay años más ¿No? No, si tal Bueno, fíjate que De hecho hay un Hay un ejemplo Muy representativo Era el millonario Multimillonario Paul Getty Se creía Que en otros tiempos Fue el emperador romano Adriano ¿Cómo? Tiene que ser Adriano ¿No? Bueno Pues él lo comentaba Más de una vez ¿No? Y bueno Y otros pues ha pensado Que era el emperador Carlos Magno Etcétera Etcétera Pero militares No hay tantos Hay algún caso Aparte de Patton Como fue Lord Hugh Dowdy Que fue el mariscal Del aire británico Que estaba convencido Que estaba convencido De que en la realidad De la reencarnación Y bueno Pues él Lo defendió Alguna vez Pero cuando hablamos De George Patton Pues este Este hombre Ya nos deja Un poco más perplejo Porque él Estaba convencido Ya no tanto por En fin La reencarnación Sino que él llamaba Los recuerdos Un conscientes Utilizaba mucho Lo del día a día Es decir Cuando iba a los campos De batalla Él recordaba Instantáneamente Que él había estado Allí En alguna vida anterior Y recordaba Vidas anteriores Como soldado griego Como lecinerio romano Como general cartaginés Como caballero De las cruzadas Como militar napoleónico En fin Se acabó todas Todas Estuvo prácticamente En todas las batallas Y hace una recopilación De todas las vidas Anteriores Que tuvo este hombre Siempre militar Por supuesto Siempre nunca fue monje Ni nada parecido Y tiene una recopilación De lo que acabo ahora De decir un poco Pues por encima Y esto Como soldado En la palancia griega Que se enfrentó Al rey de Persia Estamos hablando En el siglo En el siglo VI Antes de Cristo Del rey de Persia De Ciro II Claro Con Alejandro Magno Estuvo ante los muros De Ciro Todas son vivencias Con las lesiones romanas Contra Julio César Como general cartaginés Durante la guerra De los cien años Contra los unos Como caballero En las cruzadas En defensa De la familia escocesa De los estuardos También En el ejército napoleónico Como general Al mando del mariscal francés Murat Fíjate Poniendo orden en Madrid Y no deja de ser curioso Que una de las razones Aludidas por Eisenhower Para destituir a Pato En septiembre de 1945 Fuera Que el mundo de la posguerra En el mundo de la posguerra Decía él textualmente No se necesitan Comandantes de caballería Según el modelo napoleónico Porque él estaba convencido Que el modelo napoleónico Es el que había que Aplicar en el campo de batalla Además que funcionó En los casos Y lo decía Por esa creencia Casi irracional De que él estuvo En esas tropas Y que él estuvo Prácticamente En todos los campos de batalla Y toda la experiencia Acumulada Por la cantidad de batallas Que tuvo que asumir Y la cantidad de muertes Que tuvo que soportar Pues es lo que le dio a él Pues esa aguriola Casi inmortal Que tuvo General Pato Que no murió en ninguna batalla A pesar de que tuvo Muchísimos intentos Sino que al final Ya sabes que murió En la ciudad de Heidelberg En 1945 Pues por un tonto accidente De circulación Que veis Bueno Por curiosidad Iba a decir Que entre sus enemigos Entre los altos jerarcas Del partido nacionalsocialista alemán Había la creencia De que todos ellos Pertenecían a reencarnaciones Del siglo IX Curiosamente Del siglo IX Sí, de hecho Hitler estaba convencido De que él era la reencarnación Del Andorfo de Capua Gering creía que era Bernardo de Barcelona Nobre Franco También del siglo IX Y me parece Simpático Como anécdota De hasta qué punto A veces las creencias Irracionales Pueden condicionar Ciertas actitudes Y en el caso Del nacionalsocialismo alemán Que había heredado Extrañas teorías Tresóficas Y panjarmánicas Bueno De tipo pagano Pues bueno Estaban muy convencidos El caso de Pato Es curioso Porque lo mantuvo Siempre rajatabla Y sobre todo Porque no parecía Estar muy influido Por las sucesivas muertes Que había tenido No sufría No sufría Después del combate No, no, parece que no Parece que no Que le produjo Incidentes ¿Qué ocurrió El comportamiento De algunos Generales norteamericanos Como MacArthur ¿Verdad? O Paton Siempre, no sé Acabaron bastante mal Ah, sí, sí No, digo que Paton En fin Lo llevaba tan a gala Esto de haber Tenido estas envidas Pasadas Como guerrero Que algún poema Que escribió Y alguno Yo he localizado Un poema además Que no estaba Se llama A través de un cristal Oscuro Que lo escribió En el año 1944 Cristal Nah Pues ya Además también Curioso Que siempre también Escribiera poemas Pues uno de ellos Y leo También hacía Alusión Como no Pues a este bella día Estas vidas pasadas suyas Dice Así A través de un cristal oscuro Veo la larga era de la guerra Donde luché Con muchos uniformes Con muchos nombres Pero siempre Era yo Por supuesto Su yoismo ¿No? Siempre maletiendo ahí O sea que al caso de su poema Tenía ese reflejo Que le obsesionó Durante toda su vida Sí Hemos contado muchas veces Que el general Patton Digo a tal extremo Porque él pensaba Que el enemigo No eran los nacionalsocialistas Llegó a pensar eso Al final de la guerra Diciendo que Pero es que necesitaba un enemigo Le pasaba algo a MacArthur Le necesitaba un enemigo Pues bueno El más próximo eran los rusos Exacto Y si le han dejado Pues estaba claro lo que quería Claro Una vez caído el régimen nazi Pues pensaba que el auténtico enemigo Estaba más allá ¿No? El enemigo era rojo Pues hemos ido a la institución En la de MacArthur Tú la citaba tú Y tú no sabes cuál fue Quería lanzar bombas atómicas Y atacar los chinos Al otro lado del Yalu Sí, sí Se quería dedicar al cultivo De champiñón en China Pero no lo dejaron afortunadamente La verdad que Le suele perder eso A los No podían contenerse ¿Megalomanía, Carlos? No lo sé Es decir Quizás Pues quizás es Muerte de éxito Perfección de lo que puede ser el futuro No lo sé No se puede explicar Eso, verdad No tiene Hubo otro militar también Que recordó Una de esas vidas pasadas gloriosas Y también Pues de alta alcurnia Nuestro referente A Henry Himmler El siniestro fundador De las SS Y de la Gestapo Pues él se creía La reencargación Del rey de Germania Enrique I El Pajarero En Sajonia En el año En el año 933 Que también era el siglo IX Sí, de siglo X Sí, de siglo X Pero el siglo X Era entonces el IX Estaba convencido Y sabe que Fueron contemporáneos ¿No? Himmler de Pato Que puede ser una maldad A ver Con dicho Jesús lo de Pato Aunque se ha convencido Que era un general A las órdenes de Murat Entonces soy de Arrucci No, por Dios No creo, no creo Que tengo que hablar De él el próximo jueves Y ya estoy enfadado Ya estoy enfadado con Rrucci Y no lo entiendo Debería estar enfadado con Ney Pero bueno Al final se me ha enfadado con Rrucci No sé Debe ser que tiene cara Al final le debe dar Ningún mérito a Huesito El Wellington El Luque de Hierro Qué mala Qué mala es la gente No, simplemente que aguanto bien ¿No? Hombre Ya sabes lo que dicen De los ingleses ¿No? El verdadero era de Waterloo Fue el Luque Si ya sabes lo que dicen De los ingleses ¿Qué dicen los ingleses? Que tienen todas las baterías Menos la decisiva Hombre, claro Lo que pasa es que Wellington no perdió ni uno al tío Eh, sí Y da igual además el factor Porque sea suerte o no Porque Montgomery no era muy listo Y volvió a pasar lo mismo Pero Montgomery ganaba Por acumulación de materiales Da igual El hecho es que gana la decisiva Eso sí Es importante Bueno Una vez hecha No, eso es muy listo Vuelve a la regla Sí, exacto Exacto Vamos a ver Porque lo de Patrick nos ha dejado Saldamente alucinados Decías ¿Cuántas le llegaste a contabilizar? ¿Soldado de Aníbal? Bueno, y aparte En la guerra de Troya también En la guerra de Troya también Él tenía recuerdos bastante vividos De que estuvo allí, ¿no? Por lo menos Él los llamaba como sensaciones momentáneas De haber presenciado antes Escenas donde él participaba Eso era como un déjà vu muy intenso, ¿no? Esa sería la sensación Él lo que le estaba así Su récord creo que lo tuvo en Sicilia Lo recuerdo a sus conscientes Que lo dijo mucho Sobre tú en Sicilia Que él es donde más fuertes sensaciones Sí, cuando estuvo allí Estuvo bastante Vamos, todas estas Creo que solo unas pocas De las que yo podía recopilar Pues leyéndome ahí Unas cuantas biografías De General Patton Pero tuvo muchísimas más Como ves, todas con el mismo denominado común Jesús, él llegaba al campo de batalla Se quedaba mirándolo fijamente Y allí ya estaba aquí Sí, sí Y no solo en el campo de batalla Sino a lo mejor En el lugar Donde no se había desarrollado Pero en un lugar Pero en un lugar donde él Había tenido pues alguna de esas participaciones Cuando estuvo en Sicilia No era un lugar de batalla en concreto Pero sí tuvo la sensación Cuando estuvo en la isla Yo aquí he estado Y contaba pues con detalle Sus vivencias, ¿no? No quiere decir que en ese momento Batallando Pero sí unas vivencias tan reales Pero los soldados Pues le adoraban, ¿no? Porque este hombre además Está casi casi tocado por la mano de Dios Que es lo que le pasa también A muchísima gente de estos, ¿no? Sí, cierto que es Que tienen como cierta investidura divina Que les hace inmunes a las balas Y en este caso, pues por cierto Por lo menos no murió en batalla Es curioso que muchas veces Esa determinación genera entusiasmo Entre la tropa, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Hitler estaba también un poco convencido De hecho, los numerosos atentados Que tuvo de muerte Él los atribuía ¿Sabes qué? Que tenía, bueno, pues un fervor ahí O religioso a una doctrina esotérica Que es donde, bueno La que se dio a pie dentro del nacionalsocialismo Pues él pensaba Que estaba realmente protegido Por las fuerzas del mal En este caso, ¿no? Que le estaban protegiendo Y que le hacían inmune Pues a cualquier atentado Bueno, y al final Pues se tuvo que quitar en la vida Pero sí tenía ese autoconvencimiento Que él lo transmitía Porque todos estos generales Todos estos dirigentes Tienen ese poder de su gestión Son capaces casi de hipnotizar Pues a las masas Hasta el punto de llevarles Prácticamente al matadero Bueno, pues eso También es un denominador común Que se da en muchísimos Grandes personajes Que no quiere decir Que sean seres de luz Pero que consiguen también Pues ese poder de su gestión Tan preocupante, ¿no? Eso debió pensar Lo de la guardia del lobo Y que no es como Como tiene un asunto Bueno, pues son casos De reencarnación Ya habéis visto Lo que hemos contado Que son de esta niña india El caso de Edgar Patern Otros casos como Los líderes nazis Que también pensaban Que tenían la reencarnación Que provenía del siglo IX El siglo X Es curioso Como los grandes líderes mundiales Siempre llegan a pensar Que algo ha ocurrido en su cuerpo ¿No? Que algo... Sí, es lo que ha dicho Jesús Eso es el convencimiento De que tú no eres normal Y que tú estás Indistido de oro O la divina O de protección Suele ocurrir por dos factores En el fondo no es una perturbación Sí, pero sí también Incide un factor cultural Muy interesante Que está presente En todas las culturas del mundo Que es el elegido El elegido El que el pueblo espera Entonces cuando el pueblo espera Reúne en cierto modo Las características Que el pueblo espera Bueno, entonces armó Porque ya tienes La garantía De que te van a seguir Hasta el final Desde antes incluso Y que tú hayas llegado Y el convencimiento En la educación inicial De que se supone Que es el elegido De que ya le estaban esperando Porque es el elegido Es un factor Que afecta claramente A lo que es la psicología humana Si a ti te dicen Desde el primer momento Que eres una persona diferente Llega un momento Que cuando ves Que cuando tú haces algo Todos te siguen Pues te lo acabas creyendo Si ocurren jugadores de fútbol Le voy a decir En líderes deportivos Como no va a ocurrir En reyes, emperadores O presidentes Si te estaba pensando Ahora el caso de Solano López En Paraguay Si cómo tú puedes hacer Que una nación entera Te siga en algo absurdo Solamente porque Estás convencido Tú de que estás haciendo Lo mejor para tu gente Y tu gente llega a quedérselo De verdad El factor de la creencia Es que fíjate que interesante Porque el caso del elegido Suele ser siempre Un caso de reencarnación Es alguien que tú esperas Que normalmente Ha vivido en tu comunidad Y es Bueno Es el mito del rey Arturo No es el mito Del sebastianismo portugués Es el regreso De tu rey Perdido En el momento Reencarnándose Obviamente en otro cuerpo Cuando tu pueblo Lo vaya a necesitar En un futuro remoto Este carácter gregario Que tenemos Los seres humanos Muchas veces Tenemos elegidos Pero también tenemos Muchísimos miles de gregarios Que hacen que el elegido Vaya a donde va Claro Que se auquen Además también Un pequeño inciso Porque el factor Importante es Quién dice Que ha tenido Esta reencarnación Claro Si lo dice Uno de estos grandes hombres Pues todo el mundo Le cree Le venera Y a Dios es muy buena Pero si lo dice Por ejemplo Un seleccionador de fútbol Británico Como Glenn Hodley Por ejemplo Ya sabes que le costó el puesto Porque manifestó Su creencia En que Bueno pues que lo que Se siembra Pues se recoge Y bueno Más o menos Creo que llegó a decir Que el karma Está trabajando Desde unas vidas anteriores Y por lo tanto Que somos un poco Las consecuencias De esas vidas anteriores Bueno pues eso Le costó Su puesto De entrenador En ese momento De la selección británica Pero digo Que depende de quien lo diga También Hay gente que le cree No hay gente que le puede Llevar al paro Me estaba acordando De la película Forrest Gump Cuando se pone a correr El pobrecito La gente va a correr Porque le apetece Claro Porque en ese momento Tiene la idea de correr Y todo el mundo le sigue Y de repente se para Y dice Bueno y ahora que hacemos Dino el mesías Y dice Pues no sé Yo me vuelvo a casa Es un momento genial El momento genial De la película El anti-mesías No perseguía nada Pero hablamos de ese caso De ese caso espectacular Que quieras comentar Si Si Os lo cuento muy Muy resumidamente Porque es el caso De Brady Murphy ¿No? Brady Murphy Fue una irlandesa Que nació al final En el siglo XVIII ¿No? Y bueno Pues llevó una vida normal Era de familia protestante Se casó con un abogado católico Y se asentó en Belfast Donde murió Tras una rotura de cadera Mal curada Cuando ella tenía 66 años Después Pero nuestra unidad De su vida No reside En esto que acabo de contar Que en principio No tiene nada de importancia Sino En que estos datos Fueron recordados En pleno siglo XX Por su presunta reencarnación Y estoy hablando De una nota americana Llamada Virginia Tide Que lo recordó Todo bajo hipnosis Esto fue Pues Un poco Bueno Ahí de De la escuela De Edgar Cayce Que sabes que Bueno Pues él estaba convencido De la teoría reencarnacionista Entonces le llegó Llegó a conocer Este caso Y fueron investigando Punto por punto De lo que decía Esta mujer Virginia Tide Sobre lo que había ocurrido Y entonces dio datos Sorprendentes Como que Brady Murphy Pues había nacido En el condado de Cor En Irlanda En el año 1798 Y que ella Pues era su reencarnación Tantos datos contó Que desde luego Pues generó Toda una oleada También de polémica Porque A pesar de que Los datos estaban ahí No se pudo encontrar La confirmación A todo lo que decía Ni tampoco Lo opuesto Es decir No se encontraban datos Fueron allí Periodistas Investigadores De todo tipo Se vendieron Más de 200.000 ejemplares Del libro que se publicó Contando toda esta historia Se hizo una película Y desde luego Es uno de esos casos clásicos Porque En algunos de los De los momentos En que ella estaba Bajo hipnosis Hubo Un fenómeno De sinoglosia Que sabes que Dentro del mundo Parapsicológico Es cuando estás hablando Una lengua Que tú desconoces Entonces otro de los argumentos Que se dice siempre A favor También de Bueno De la reencarnación Uno era El fenómeno Del de Yadid O también Las transcomunicaciones Instrumentales Con los presentes Espíritus De personas fallecidas Se esgrime Como un argumento a favor O el caso De los niños Prodicios Sabes que también Se explica de esa manera Estos fenómenos De sinoglosia Como el caso De Brady Murphy Sería uno de los Más representativos Y como no Algunos que no hemos Detallado aquí Porque ya no hay tiempo Pero también La existencia De cirujanos psíquicos Al estilo de Pice Churós O de Pachita O de Edson Queiro O de Negrano Pero eso son Reencarnaciones Jesús o posesiones Claro Ahí está Es decir Esto es lo que alegan Los que defiendan La reencarnación Para decir Que ahí tenemos casos Cuando se dice ¿Qué pruebas nos transmitir? Claro Aquí Por supuesto La reencarnación En la posesión No tiene nada que ver Sería otro de esos errores Que antes he comentado tres Pero habría que añadir Muchos más Que no hay que confundirlo Para mí desde luego Esto no es un argumento A favor Ni ninguna prueba De que exista La reencarnación Es otro tipo de cosas Es decir Y fíjate que incluso Sería bueno Para algún debate Y para alguno De estos monográficos Porque cirujanos psíquicos Que han hecho cosas Sorprendentes Que realmente rompen Todos los esquemas De la realidad Tal como la concebimos Y la percibimos Pues bueno Pues nos hace pensar En muchísimas cosas El caso de Pachita Además estuvo estudiado Por un neurocinejano mexicano Como era Jacobo Grimberg Pues es espectacular Yo tengo su libro Yo asistí a las clases De este hombre Él contó detalladamente Lo que hacía Pachita Y desde luego Es para quitar su sombrero Porque si era verdad Eso que contaba Y no había ningún motivo Para que nos mintieran Lo que ahora conocemos nosotros Como la realidad Como lo que percibimos Del espacio y tiempo Hay que cuestionarlo Porque Pachita Hacía cosas increíbles Pero que no se puede considerar Que fuera reencarnación Ya decía aquí La poseía Cuauhtémoc Y otro tipo de identidades Y bueno Y el caso de vivencias Y visualizaciones De vidas anteriores Pues a través de sesiones De reversiones Sofrónicas o hipnóticas También es lo que se ha legado A prueba a favor Bueno pues todo esto Que estoy contando Yo creo que también Tiene una explicación racional Sin recurrir a la reencarnación Y ya concluyendo Es decir Al final Yo que pienso De la reencarnación Yo si considero Que la reencarnación Puede existir Para mi es una idea Bastante consoladora Y es una idea Que explica Muchísimas de las cosas Que para mi De otra manera Serían inconcebibles Que por supuesto Tiene muchas pegas Y muchas dudas Y en fin Y muchas reputaciones En algunos de sus postulados Por supuesto Pero desde luego Hasta que no haya Una teoría mejor Que me explique Pues de distintas cosas De distintas inquietudes Que a mi me genera Como ser humano Pues yo me abono Un poco A la teoría reencarnacionista Lógicamente con matices Y como muy subgeneris Y muy personal mía Pero Prefiero pensar Que hay una reencarnación O en este caso Como decíamos La palabra correcta No sería reencarnación Que sería un renacimiento A pesar que hay una resurrección De nuestros mismos cuerpos El día del juicio final Eso desde luego Para mi Me resulta más difícil de creer Más difícil de creer Bueno de cierta manera Somos renacentistas En este programa ¿No? Yo creo que sí ¿Y tú qué opinas Como comentario final Carlos? Carlos primero El estropiano No me gustan Los estropianos Por muchos motivos Que tienen ahora Muy largos Ya lo sé Fundamentalmente Por su absoluta insolidaridad Con el resto del género humano Dado que ellos piensan Que tienen que ser inmortales Porque se lo merecen Y al resto que les surge Desprezcan al género humano Bueno A los inferiores No tampoco Porque no 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 Curiosamente Hay un factor interesante En nuestro En general Son gente de pensamiento Muy liberal Muy adepto Muy democrático Pero ellos consideran Que tienen que ser inmortales Y al resto Pues si bien Llegan bien Y si no Que les... Porque ellos piensan Que son la élite Claro No es que lo piensan Lo saben Pero una cosa es saber Y otra cosa es ejercitarlo Son temas muy diferentes De hecho El movimiento político estropiano Que no cree en el gobierno En el futuro Claro Cuando... Si se parece sin embargo algo Pareció a lo que sería Una sinarquía A mí las sinarquías No me gustan En cuanto a lo que dice Jesús Sobre el alma Pues es muy parecido A lo que pienso yo No tengo una prueba Ni me la voy a tener Obviamente Durante los años Que me queden de vida Días, minutos o segundos Pero lo que está claro Nunca lo vamos a saber Pero lo que está clarísimo Es que me muero ahora mismo Y vosotros tampoco Lo vais a saber Porque me moriría Pero no lo podría decir Pero lo que es evidente Es que es muy consoladora La existencia de la reencarnación Porque tal y como ha dicho Jesús Explicaría en cierto modo La extraña mecánica del mundo Si no, esto no tiene mucho sentido Alguien puede decir Es que lo mismo no tiene Por qué tenerlo Lo dudo Qué curioso Que los dos habéis hablado De consuelo Es que es el fundamento De todo Pero no mío Pero no propio Pero no propio Sino de la realidad Que me rodea Es decir A mí lo que me atrae De la reencarnación Como concepto Yo sí creo en el alma O sea, creo que el ser humano Tiene algo que no es exactamente físico No es un motor Es otra cosa Creo de verdad Que si no existiera Algo parecido al alma No habría ningún sentido En la vida Ninguno Pero ningún asunto Y si alguien dice Es que la vida No tiene por qué tener sentido Bueno, pues Lo dudo mucho Esto es como Lo verdadero científico Después del último Experimento fallido Que decía Es normal que no me quedara Dios Por lo menos me queda Dios Bueno, pues No está nada mal Al final Todos pensamos Algo muy parecido Muy parecido Claro que sí Con Carlos Canales Con Jesús Callejo Con los homonográficos Zona Cero La reencarnación Hombre, son muchas las cosas Que se caen en el pintero De verdad Jesús Como siempre Los casos Pero bueno Los casos principales Como muestra Puede servir un motor Y yo creo que como botón de muestra Puede servir esto que acabamos de comentar Desde distintos ángulos Y como seguro que es un programa Que nos volverán a pedir el año que viene Pues lo volveremos a tocar Pues volveremos a tocarlo Y desde otras posturas Y seguro Porque son de estos temas inagotables ¿No? Incluso si se hiciera una encuesta Entre todos los oyentes Queríamos Y hasta nos sorprenderíamos La gran mayoría Pues Bueno Pues es una idea Que no le parece tan absurda Y que está dispuesta a aceptar Siempre y cuando tenga La información adecuada Lo malo de la reencarnación Lo que pasa Que también con otros temas Es que hay informaciones sesgadas Informaciones Muy Muy coartadas ¿No? Por la persona que te lo está diciendo Por la ideología que te lo está transmitiendo Entonces la gente Pone clichés a estas cosas Y dice Ah no Yo no creo en eso Eso que no voy a reencarnar En una hormiga En una rata Pues Por cierto Que no vamos a hablar Tampoco de eso Pero bueno Hay personas Que están convencidas de eso Y sin embargo Yo estoy convencido que no Yo pienso que hay una especie De principio cósmico Que si realmente existe La reencarnación Siempre nos reencarnaremos En un estado evolutivo Superior al que hemos dejado Pues los monográficos Son aceros Que generan clásicos Y uno de ellos Es siendo alguna La reencarnación Con Jesús Callejo Carlos Canales El próximo martes Por cierto queridos míos Tenemos pie de visita Por algunos pueblos Por los fantasmas Por los fantasmas Y otros pueblos fantasmas Sí, sí, que los hay Los hay Algunas psicófonías Podemos ofrecer, ¿no? Sí, yo lo he tomado Por supuesto Por supuesto Eso casi ya también Es el limo También de la zona 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 Bueno, pues nos encontramos En la tertulia de las 4 C La tertulia de las 4 C El próximo viernes Gracias Pues ya Y aquí este libro fantástico De Carlos Canales La primera guerra carolista 1833-1840 En el grupo Medusa Ediciones El grupo Medusa Ediciones El grupo Medusa Ediciones El grupo más raro, Carlos Sí, sí, Medusa Tiene un simbolito Un fantástico libro Que seguro que va a ser Un gran éxito Ahora